Hermanos, buenas noches. Un gusto poder estar aquí en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Y para poder iniciar este tiempo, les invito a orar juntamente conmigo. Pida al Señor su guía y su dirección en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. En tu palabra, rogamos, Señor, tu guía, tu dirección, por tu espíritu. Que realmente podamos escuchar tu voz, Señor. Escuchar de ti, Padre. Y que sea de verdadera edificación para nosotros. Guíame a mí, Señor, por favor. Guarda mis palabras para que éstas sean conforme tu dirección, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, esta noche la reflexión se va a basar en Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versos del 1 al 6. Así que les invito a ir a sus Biblias. Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice así. Marcos 6, versículo 1. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escucharon o que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿Dónde obtuvo éste tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Muy bien. Hermanos, el verso clave para poder entender o examinar mejor este pasaje está en el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y en el versículo 6 también, Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Versos 5 y 6. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Dice que no pudo hacer en esa región muchos milagros porque había incredulidad de parte de sus conciudadanos. Lo que está pasando aquí básicamente es que Jesús llega a Nazaret, donde él había sido criado hasta su juventud, donde la gente le conocía, sabía quién era Jesús. Era como su paisano. Jesús llegó a ver a sus paisanos, como se dice, a su pueblo, a su ciudad natal. Bueno, no tanto natal, sino donde él se había criado, donde él era conocido. Y cuando él llegó, ¿qué encontró? Oh, sí, mira, ahí viene Jesús, este, nuestro Mesías, ¿no? Qué, qué orgullo que salió de Nazaret. No. ¿Qué encontró? Encontró incredulidad. Incredulidad. Eso fue lo que encontró. Dice, estaba maravillado. Jesús, sí, Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y cuando Jesús llegó, ¿quién fue lo que pasó? Pues llegó a su pueblo, dice, y en el versículo 2, él entró a la sinagoga un día sábado. Y estando en la sinagoga, que es un lugar donde básicamente hay maestros de la ley que enseñan, leen y enseñan, en este caso, lo que es el Antiguo Testamento. Y Jesús, bueno, llegó a la sinagoga y empezó a enseñar en la sinagoga. Y cuando enseñaba a Jesús en la sinagoga, todos se quedaban maravillados. Porque la enseñanza de Jesús era muy diferente, era mucho más superior a la de los otros maestros de la ley. Y notaban una sabiduría muy especial, muy superior, que no notaron o que no notaban en los demás otros maestros de la ley. Y además de los milagros que Jesús hizo, también estaban sorprendidos. Ahora, ¿qué fue o cómo es que se manifestó esta incredulidad? Bueno, número uno, lo que podemos ver es que ellos estaban maravillados de la sabiduría de Jesús, de Jesucristo, sabiendo que él era un carpintero. Miren ustedes, el versículo dos, dice, ¿dónde obtuvo? Bueno, cuando llegó el día de reposo, como ese señor en la sinagoga, dice, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Cómo es que este tenía sabiduría? O sea, ellos estaban acostumbrados a escucharlos a maestros de la ley. Había gente muy preparada. ¿Y qué más dice? Verso tres, ¿no es este el carpintero? Un momento, pero este es el carpintero. Ahora, no debemos pensar que el carpintero era algo inferior. Era un oficio, se ganaba la vida de esa manera. O sea, el asombro y la incredulidad se manifestaba más bien en el sentido de que, ¿cómo es que un carpintero enseñaba la ley de Moisés o la ley de Dios, el Dio Testamento, mejor dicho, la ley de los profetas, ¿cómo es que un carpintero enseñaba con tal profundidad y sabiduría la palabra de Dios? Era un carpintero. Jesús no había ido a una sinagoga a prepararse formalmente, o al menos no tanto como un maestro de la ley si lo hubiera hecho. Y esa era el asombro. El asombro era, es como si dijeran, ¿quién es este? ¿Quién es este que es un carpintero y nos enseña la ley con tal sabiduría? Eso era lo que ellos decían, no puede ser. ¿Cómo es posible? Claro, ahora, ellos no entendían que Jesús era el dador de la ley. Ellos no entendían que Jesús era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios, divino. Y también dijeron, verso 2 allí, ¿y si estos milagros que hace con sus manos? ¿Cómo hace milagros? Poniendo las manos sobre los enfermos. Pero si él es Jesús, con él lo conocimos desde pequeñitos, a veces cuando llegan a un familiar. Mira, yo lo conocí cuando eras chiquitito y yo te conocía. Ahora estás todo grande ya un adulto. Ellos también decían, pero si lo conocimos desde bebé, o desde pequeño en todo caso. No tanto desde niño. Y era el carpintero, su papá José. Era un niño normal. ¿Cómo hace milagros? Y Jesús, ahí dice su famosa frase, ¿no? En el versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino es en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Jesús diciendo, bueno, justamente un profeta, un maestro, donde dice, no tiene honra en su propia, para con los suyos, en su propia patria, en su propia ciudad, pueblo, familia. Así que en un sentido Jesús ya sabía que no iba a encontrar mucha fe en Nazaret. Y el problema es que estos hombres o estas personas no entendían la doble naturaleza de Jesucristo. Y hermanos, creo que también debemos considerar y pensar que hay ciertas doctrinas a veces difíciles de entender que están plasmadas en la Biblia. Y ciertamente hay doctrinas con las que la Iglesia ha luchado, pero si son doctrinas que se acogen o que están conformes a la sana enseñanza, debemos aceptarlas y creer y entender y apropiarnos de esas doctrinas. Por ejemplo, mucho se habla acerca de la doctrina de que Dios escoge a algunos para salvar, por decir algo, por decir un ejemplo simplemente, o que la salvación, si bien es cierto, el Señor anhela que todos sean salvos, pero la verdad es que no todos van a ser salvos, no solo algunos. Hay ciertas doctrinas que son difíciles de entender seguramente, pero pidamos al Señor gracia y mayor entendimiento para entenderlas poco a poco. Pero si son doctrinas bíblicas y están plasmadas en la palabra de Dios, debemos aceptarlas y entenderlas por fe. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña, es lo que nuestro Dios quiso revelarse así. Él se quiso revelar así. Y creo que a veces, aunque debemos ser honestos y decir, Señor, quizás no entendemos a cabalidad de esta doctrina, esta enseñanza, pero es lo que tu palabra enseña, Señor. Es lo que yo voy a creer por fe. Los ciudadanos, las personas de aquella época, quizás les era muy difícil y chocante entender que el Mesías era alguien que vivía al lado de mi casa. Muy chocante. Pero ellos debieron haber creído, por más chocante que fuese. Y el problema era su corazón endurecido, ¿verdad? Pero ¿qué otro aspecto podemos ver de su incredulidad? Bueno, que ellos no podían entender cómo es que un hombre, o mejor dicho, no podían aceptar, o les costaba aceptar, que un hombre ordinario, como para ellos era así, sea el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Dice, verso 2. ¿No es este el carpintero, el Hijo de María? Pues es el Hijo de María. Tienen sus hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón. También tiene hermanas. Inclusive sus hermanas están con nosotros. O sea, dice, eres un hombre común y corriente, haciendo milagros, tiene poderes milagrosos. A veces queremos, hermanos nosotros, y digo ya aplicándolo, ¿sabes? A veces queremos un Cristo que esté a nuestra medida. Y yo creo que muchas veces en esta sociedad moderna, como que trata, o inclusive algunas iglesias, tratan de hacer encajar a Cristo en la cultura. Y bueno, ya entonces empiezan a diluir o a tratar de que Cristo encaje con los criterios de la cultura. Dicen, bueno, es que hay que atraer a la gente, hay que tener que venir más gente. Y bueno, vamos a ver si, este, como que a ver, hacemos que encaje Cristo a nuestros criterios o a la cultura moderna. Y no, hermanos. La cultura debe someterse a Cristo. La cultura debe estar sometida a Cristo. No Cristo a la cultura. A pesar de que haya mucha oposición o que la gente no responda al Evangelio, pero nosotros no tenemos por qué cambiar ni diluir a quién es este Jesucristo. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Él es el único que puede salvar al pecador. Y ese es el mensaje que nosotros debemos predicar siempre, aun si encontramos oposición o poca respuesta de las personas. ¿Sabes? Y a veces entre los mismos creyentes o cristianos, nos falta fe muchas veces para ciertas cosas. A veces leemos la Biblia, leemos ciertas promesas que están en la palabra de Dios, pero como que nos cuesta creerlas, o no las creemos en su totalidad. No, como que nos falta fe. Una cosa es leer la Biblia, entender lo que la Biblia dice. Otra cosa es creer lo que la Biblia dice. Y siendo sinceros, a veces nos falta fe. Pidamos al Señor, aumentanos la fe. En la Biblia, hermanos, hay preciosas promesas. Como dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas en su segunda carta, capítulo uno. Y debemos apropiarnos de esas promesas, que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, por decir algo, simplemente, paz en medio de las tormentas. Paz que sobrepasa todo entendimiento. O echando toda vuestra ansiedad sobre mí, dice Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero a veces nos cuesta creer y luchamos dentro de nosotros, ¿verdad? Pidamos al Señor, danos fe. Para creer en esa promesa, por ejemplo. Y así, hermanos, que cuando vayamos a la Biblia, a leerla, a estudiarla, a entenderla, realmente la creamos también. Y perseveremos y nos apropiemos, nos aferremos a esas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y mientras tanto, sigamos predicando al único que puede salvar, al único Jesucristo que nos presenta tal y cual está en las Escrituras. Y diciéndole a los que no lo conocen aún, Él manda, Jesucristo manda a que nos arrepintamos genuinamente y confiemos en la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Estamos en tiempo de misiones, en el mes de misiones. Y eso implica predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude y por su Espíritu podamos aplicar su palabra a nuestras vidas. Vamos a orar ahora, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Que queremos rogarte, Padre, que por tu Espíritu, tú la aplicas a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, examina nuestros corazones, Padre. Pruébanos. Y si estamos por el camino de maldad, vayamos por el camino justo, recto, eterno. Padre, que podamos realmente apropiarnos o aferrarnos a tus promesas encontradas en tu palabra. Que al leer tu palabra y entenderla, realmente nos aferremos a lo que ahí dice y creamos y confiemos plenamente en ella. Y, Padre, donos también valentía, de nuevo, gracia, sabiduría, para seguir proclamando el único mensaje del único Salvador, tal y cual está presentado en tu palabra, el Señor Jesucristo, el eterno Dios encarnado, que manda a todo ser humano a que se arrepienta, Padre. Señor, ayúdanos, Dios mío, que a pesar de la oposición que podamos encontrar, Señor, podamos perseverar en este gran evangelio, en este grande, en esta grandiosa salvación, Señor, que tú nos has dado. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.